mito número 5 las mujeres son más amables gentiles y románticas que los hombres por favor dame un respiro siempre supe que al igual que los hombres las mujeres tienen la capacidad de ser brutales mis amigos varones lo confirmaron con sus alucinantes historias en los tribunales de divorcio más reveladores el número de mujeres que me explicaron lo brutales que pueden ser las mujeres qué pasó con todo lo hermoso que dicen de ellas esta verdad se hizo aún más evidente cuando mis hijas pequeñas volvieron a casa del colegio llorando por los abusos que sufrieron en el proverbial patio de recreo por parte de chicas que un día las acogieron en el círculo íntimo y al día siguiente las rechazaron y la sociedad se atreve a tratar a los hombres como trogloditas incapaces de empatizar después de haber dado unas cuantas vueltas a la manzana normalmente cuando llegas a los 40 empiezas a darte cuenta de que hay hombres y mujeres de todo tipo generosos tacaños románticos fríos exigentes agradecidos amables y viciosos hay hombres que pueden escribir efusivas y sentidas cartas de amor y hay mujeres que son completamente incapaces de comunicar sus sentimientos ya sea verbalmente o por escrito he estado con mujeres dulces cariñosas y atentas cuyos ex maridos son tipos insensibles densos y poco románticos pero excelentes proveedores nos atrevemos a decir así que de nuevo otro mito basado en el género disipado suscríbete a mi canal compártelo por favor en la descripción están los detalles de cómo yo te puedo ayudar a tener mejores relaciones con las mujeres con consultas por minutos o por una hora abajo tienes los detalles déjame preguntas y comentarios en la parte de abajo pasa por mi página de internet que tengas un excelente día mira la descripción de mi vídeo para otros detalles sobre las ayudas que te puedo proveer muchas gracias por haberme escuchado un saludo y y y y y y y Gracias por ver el video.